Hola, en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste la formación para el uso seguro de disocianatos y cómo puedes acceder a ella paso a paso. Si trabajas con productos de poliuretano, seguro que has oído hablar de una nueva norma de la Unión Europea que obliga a realizar una formación. Aquí te contamos lo que necesitas saber. Los disocianatos son componentes químicos básicos en una amplia variedad de sectores industriales, especialmente en espumas, sellantes, revestimientos y pinturas. A partir del próximo 24 de agosto de 2023, debido a esta nueva normativa europea, los usuarios industriales y profesionales que trabajen con productos que contengan disocianatos deberán estar formados y certificados para su uso correcto y seguro. La nueva formación obligatoria pretende prevenir los riesgos laborales asociados a un mal uso de los disocianatos. Manipular de forma inadecuada productos que los contengan puede provocar reacciones alérgicas en la piel y en los sistemas respiratorios. ¿Quién debe realizar la formación? Es obligatoria para los profesionales que intervengan en la manipulación de productos con una concentración igual o superior al 0,1 por ciento de disocianatos químicos. Entre los productos más habituales encontramos impermeabilizantes y recubrimientos de poliuretano, selladores de poliuretano monocomponentes, adhesivos de poliuretanos líquidos, adhesivos de poliuretano bicomponentes, espumas de poliuretano... ¿Qué entendemos por manipulación? Nos referimos a manejar envases abiertos y realizar aplicaciones. Si tienes un negocio y tus empleados manipulan o aplican productos con disocianatos, tienes la obligación de que tu personal reciba esta formación. Por el contrario, no es necesario que las personas que únicamente manipulan envases cerrados realicen el curso. Para poder facilitar esta formación, las asociaciones Feica, Isopa y Alipa han creado una plataforma de formación online donde puede realizar el curso. Te explicamos cómo acceder. Lo primero que debes hacer es entrar en la plataforma de formación pinchando en el enlace siguiente. Selecciona tu idioma. Después pincha sobre Lista de cursos de formación. Elige de nuevo el idioma en el que quieres hacer la formación. Por defecto sale en inglés. En la pantalla principal podrás ver todos los posibles módulos disponibles. Debes elegir el módulo adecuado según tu actividad profesional. Para este ejemplo voy a elegir adhesivos y selladores. Al seleccionar el módulo se desplegará una lista de los diferentes cursos de la categoría de adhesivos y selladores de poliuretano. Gracias a esta lista puedes saber qué curso es más adecuado para ti teniendo en cuenta el uso que haces de productos a base de poliuretano. El menú de cursos aparece más abajo en la web. Al pinchar sobre el curso elegido la página web te solicitará que te inscribas. Una vez que rellenes el formulario y realices el pago recibirás un mail con un enlace que te permitirá acceder a tu área personal en la plataforma de formación. Pincha en Go to Passport. En la pantalla principal tienes los cursos pendientes de hacer en Mis próximos entrenamientos. Para realizar el curso solo tienes que pinchar en este apartado y visualizar los contenidos. Después de la visualización del curso deberás realizar una prueba de nivel. Al superar la prueba obtendrás el certificado que acredita que ha recibido la formación adecuada para el uso de productos con disocianatos. Este documento estará disponible para descargar en la sección Certificados. Selecciona el idioma en el que quieres ser certificado y descárgalo. En el certificado aparece la fecha en la que has finalizado el curso y también cuando caduca. Recuerda que cada cinco años deberás volver a realizar la formación. Esperamos que este tutorial te haya resultado de ayuda. Si quieres estar al tanto de todas las novedades de Blinker, suscríbete a nuestro canal.